No me importa que quieras a otro y a mí me destrecies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme como te quiero yo Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tu siempre has mentido jurándome amor Y yo en cambio no quiero engañarte ni dañar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor te dejas Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino que te vaya bien 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 Gracias por ver el video